Fíjate bien, fíjate bien, chicos de tercero de secundaria, hoy tenemos nuestra lección dos de la unidad dos. Are you ready? We're going to be listening and we're going to be reading, right? Antes que nada, quiero dar un agradecimiento a Richmond por permitirnos usar los materiales tan padrísimos de esta serie de Yes, We Can. Y vámonos a nuestro encuadre. Estamos en la unidad dos, Expressing Emotions. Y nuestra práctica social del lenguaje es narrativa de suspenso. Ya vimos Frankenstein, estuvimos viendo también Oliver Twist, etc. En esta lección dos vamos a estar leyendo, vamos a estar escuchando. Y nuestro aprendizaje es comprender el sentido general y las ideas principales de narrativa de suspenso. En un ambiente literario y lúdico y como producto vamos a hacer nuestro emocionario a la siguiente clase que va a estar bien padre. Quiero que tengas en cuenta nuestro aprendizaje que es muy importante comprender el sentido general y las ideas principales de narrativa de suspenso. Ok, let's start with the first activity. We're going to go to page number 14 and number 15. Alright, first of all, what can you see? Pay attention to the image and see. For example, I can see the grass. I can see the sky. I can see a cloud. Yeah, very good. And I can see a hound. What is a hound? Es un perro de casa. ¿Se acuerda que vimos? De una de las historias de suspenso. Bueno, pues hoy vamos a empezar a leerla. Are you ready? I want you to read, it says here. Read an extract from the hound of the Baskervilles. And then circle the best options to complete the sentences. The story is for young children, any readers, or scientists. The story is funny, informative, or scary. The story is about a mysterious dog, a dark moon, the great swamp. The genre is suspense, romance, or fantasy. Vamos a darle un vistazo a nuestra lectura. Voy a iniciar. A strange cry, suddenly rose out of the darkness of the morgue. A cry that I had already heard near the edge of the great swamp. It came with the wind through the silence of the night. A long, deep mutter. Then a rising howl, and finally a sad moment. Again and again, it sounded the whole air vibrant with it. Wild and menacing. Henry grabbed my arm and his face was white in the darkness. ¿Saben quién está narrando? Watson. ¿Se acuerdan del mejor amigo de Sherlock Holmes, su ayudante? Y está platicando de que había algo muy extraño en ese lugar. Y tenían mucho miedo. My God, what's that, Watson, he asked. Porque están escuchando ruidos muy extraños. I don't know. It's a sound they have on the morgue. Ahorita vamos a ver qué es morgue. I heard it once before. It died away. And an absolute silence glows in upon us. We stood straight in our ears, but nothing came. Watson, said Henry. It was the cry of a hound. Und ese ruido le está diciendo que es ese perro de casa. My blood ran cold in my veins, for there was a break in his voice that told of the sudden horror that he had. Entonces, ellos saben que es un animal extraño el que está causando ese pánico donde ellos están. Con esta información vamos viendo nuestra respuesta. ¿Para quién crees que es la historia? ¿Para niños, chiquitos? ¿Científicos? Any readers. Cualquiera la puede leer. The story is funny. Sí, de ja, ja, ja. ¿Informative? Scary. Yes. The story is about a dark moor. Moor es así como un páramo, así como un campo. The great swamp. ¿Un pantano? It's about a mysterious dark. Yes, very good. The genre, el género. Romance. Fantasy. It's suspense. It's very good. Acuérdate que nosotros tenemos nuestro glosario. Ahorita lo vamos a checar. Pero antes que nada quiero que me digas what can you see. For example, I can see a dead man. ¿Puedo ver un hombre muerto? I can see the sky. The mountains. I can see a foot print. It's una huella. ¿Ya vieron la huella del hound? And I want you to go to page 109 to see the glossary. For example, we have child, que es niño. Estas palabras vienen en nuestra lectura. A young person below the age of full physical development or legal majority. My cousin is a small child. More. Acabas que te dije que le íbamos a ver. Páramo. An area of open wasteland. Often overground with grass. Death. Muerto. No longer alive. I found a dead butterfly in the bathroom. Then we have freeze. Congelarse. Ahalarse. To turn from liquid to solid. The river freezes every winter. Hound. Perro de casa. A duck. Often a breed used for hunting. Hounds are still used to hunt foxes in England. Possible. Possible. It's an adjective. Able to be done. Anything is possible. Strange. Extraño o raro. Unusual and hard to understand. What's that strange noise? Todas estas palabras las vamos a ver en nuestra lectura. Let's go. Come on, Watson. Nos quedamos que habían descubierto que era un perro de casa el que estaba haciendo los ruidos, ¿verdad? Come on now, Watson. Didn't you think that it was a hound? I'm not a child. Don't be afraid to tell the truth, said Henry. St. Pluton was with me when I first heard it. He said that it might be a strange bird. Primero pensaban que era un pajaro, pero se dieron cuenta de que no. No, no, it was a hound, replied Henry. My God, can there be some truth in all these stories? Is it possible that I am really in danger from so dark a cause? You don't believe it. Do you, Watson? No, no. Están con mucho miedo de saber que puede haber un perro, un cazador, que puede estar acechándolos y pueden estar en peligro. And yet, it was one thing to laugh about it in London. And it is another to stand out there, out here in the darkness, often more, and to hear such a cry as that. And my uncle, decían que una cosa debe estar, como hablando de eso, y otra realmente debe estar en el peligro. Y qué creen, se murió el tío. There was a footprint of the hound beside him as he lay there. It all fits together. I don't think that I'm a coward, Watson, but that sound seemed to freeze my very blood. Feel my hand. Estaban asustadísimos, pues ya se había muerto el tío. It was a cold as a block of marble. Right? Estaban muy fríos y con mucho miedo. Vamos a ver los elementos narrativos de esta historia y los vamos a relacionar. The setting es el lugar, fíjate bien, ¿dónde sería? An event, algo que haya pasado de lo que leímos. The narrator, ¿quién está narrando? Ya identificaste the characters, ¿qué personajes tenemos? The plot, ¿qué es de lo que se trata esta historia? And the number six, el tema de la historia. All right? ¿Ya te fijaste bien? Let's see. The setting, we have an inhospitable moor. Okay? En ese páramo era donde estaba llevándose a cabo la historia. Very good. An event, algo que haya pasado en la historia. No el tema, sino algo que haya sucedido. And here we have Watson and Henry here, a terrifying hold on the moor. Escucharon un ruido terrible en el páramo. Who's the narrator? Watson, Sherlock Holmes' great friend. Es el que está narrando la historia. The characters, ¿ya los viste? Yes, we have Watson. Holmes, Henry, and Henry's uncle. The plot, ¿de qué se trata la historia? Holmes and Watson have to solve the mystery of a killer hound. Tienen que resolver el misterio de un perro que mata personas. ¡Qué miedo! Y el tema, supernatural events always have a logical explanation. Por eso me encantan las historias de Watson y Sherlock Holmes, porque siempre hay una explicación para todo. Fíjate qué importante que vayas identificando los elementos narrativos. El lugar, eventos, el narrador, los personajes, de qué se trata la historia y el tema que rodea la historia. ¿Continuamos? ¡Qué padrísimo! Ok, time to read. Recuerda que tú tienes unos readers maravillosos en tu serie de Yes, We Can. Y el reader que le toca a esta unidad es Bullet de las páginas 5 to 16. Y te recomiendo que subrayes todos los cognados para que puedas tener una mayor comprensión lectora. ¡Leer es maravilloso! Alright, now we are going to go to the next activity. We're going to go to listening and we're going to go to page 15. Esta actividad está súper sencilla. Quiero que escribas del 1 al 5. Write from 1 to 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Yo voy a leer y tú vas a escuchar. Y las palabras que están faltando, quiero que me las anotes. ¿Listo? Ok, so the instructions. I read, you listen, and you are going to write the missing words. Alright, you're going to fill in the blanks. And yet, it was one thing to laugh about it in London. And it is another to stand out here in the darkness of the moor and to hear such a cry as that. And my uncle! There was a footprint of the hell beside him as he laid it. It all fits together. I don't think that I'm a coward. Watson. But that sounds simple to freeze my very blood. Feel my head. It was as cold as a block of marble. ¿Las anotaste? Ok, let's check. We have it. We have London. Ok, very good. Moore. Es un páramo como un campo. Then we have footprint. We have hound. El perro cazador. And Watson. Yes! Very, 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 very good, guys. And let's continue with our last activity. We have a diet. We have a social practice. Alright? Aquí te recomiendo que lo hagas con alguien en tu casa para que sea más divertido. Y recuerda que el lenguaje tiene que ver con comunicación. Aunque tú lo uses y hables una y otra y otra y otra vez. Ok? Entonces, aquí vas a hacer un roleplay. Vas a practicar este diálogo. What was the title of the suspense narrative? The Hound of the Baskers' Bills. Who was the author? Arthur Conan Doyle. Did you like the story? Yes, I did. Si no te gustó, puedes contestar. No, I didn't. ¿Cómo vamos, chicos? Vámonos a esta sección. How am I doing? Can I revise suspense narrative? ¿Pueden ya revisar historias de suspenso? Sí. Palomita. Can I understand central sense, main ideas, and some details of a suspense narrative from independent reading? ¿Puedo identificar las ideas principales, algunos detalles de lecturas narrativas? Can I describe characters' emotional states in a suspense narrative to aid comprehension? ¿Pudiste identificar a Watson? ¿Cómo estaba Watson? Scared. Henry, he was terrified. Ok? Also, he was sad. También estaba triste porque se había muerto su tío. Entonces, todo eso, si ya lo puedes hacer y eres capaz de hacerlo, felicidades. Con eso terminamos. No sin antes dar un agradecimiento a Richmond por permitirnos usar esos materiales que están padrísimos de Yes, We Can. Yo me despido, chicos, con la frase de Jim Quick que tanto me gusta. Si el conocimiento es poder, el aprendizaje es tu superpoder. Mi nombre es Cristina Mauricio y recuerda, fíjate bien, fíjate bien.